Jerry Braheimer habla, primera imagen de Macbeth y Señora of the Fire 2, bienvenidos a J Televisión Parecía que Piratas del Caribe se había quedado en stand-by, pero estábamos de suerte porque al final resulta que quizás tire para adelante y es que Jerry Braheimer en una entrevista ha hablado sobre la nueva película de Piratas del Caribe, El Hombre Muerto No Cuenta Cuentos sobre Top Gun 2 e incluso Super Detective en Hollywood 4 de lo que haya dicho de Piratas del Caribe es, estamos trabajando en ello, está saliendo adelante Johnny Depp está muy animado y también Disney, estamos muy emocionados así que esperamos poder comenzar el rodaje este otoño o a finales de año, si todo sale bien eso de si todo sale bien, deja las cosas un poco en aire, pero bueno, ya sabiendo que está Johnny Depp casi seguro que la hacen para entonces ya tendremos el guión totalmente perfilado así como el reparto también se le preguntó si Keith Richards iba a volver a la saga y dijo, es lo que espero, me encantaría poder contar nuevamente con él para la película The Top Gun 2 dijo, la tecnología ha avanzado mucho desde que hicimos la primera película así que creo que nos aprovecharemos de ello los drones ocupan el lugar de los aviones en las guerras de hoy en día, pero ¿se ha quedado el piloto obsoleto? no, no creo, creo que van a durar mucho más tiempo, así que vamos a representar a ambos iban a hacer una serie de super detective en Hollywood, pero al final la cancelaron y me parecía que no íbamos a saber nada de Axel Folly, pero Jerry Braheimer confirma que están trabajando en una cuarta parte de la saga estamos a punto de terminar el guión, Paramount tiene muchas ganas de hacerla al igual que Eddie Murphy y el director Bred Runner espero que podamos comenzar con ella a finales de verano, principios de otoño vamos a llevar a Eddie de vuelta a Detroit Poster de Jersey Boys, la nueva película de Clint Eastwood primera imagen de Macbeth basado en la obra de William Shakespeare en la que podemos ver a Michael Fassbender disfrazado así un poco de la antigua época y en plena batalla primeras imágenes de Lost River la película que será el debut de la dirección de Ryan Gosling que lo hemos podido ver en la película Cruce de Caminos, en Solo Dios Perdona y en Driver Fox confirma que se está haciendo ahora mismo el guión de la secuela de Señora Top Fire y que será protagonizada otra vez por Robin Williams y dirigida otra vez por Chris Columbus es una noticia que es un poco y pa' qué esta peli ahora pero bueno, si al menos estará otra vez Robin Williams y volverá a estar dirigida por el mismo que la otra vez que también ha dirigido Harry Potter pues podemos tener la esperanza de que al menos no sea tan tan mala como podría llegar a ser pero vamos, que no viene muy a cuento esta peli no sé ni cómo lo harán pa' que tenga sentido de hecho ya hay algún actor de la primera que no le parece muy buena idea como a Mara Wilson, que hacía de niña pequeña en la película ha tuiteado para que conste, no, no tengo nada que ver con la secuela de Señora Top Fire ni lo tendré he hecho algunas películas mediocres pero nunca he hecho una secuela y no me interesa hacer una ahora las secuelas por lo general son muy malas a no ser que hayan sido planeadas como parte de una trilogía o una serie creo que Top Fire terminó cuando tenía que terminar me alegro de haber tenido la oportunidad de estar en ella y estoy orgullosa de lo que hicimos pero no veo cómo podríamos volver a hacerlo otra vez yo la verdad es que no le veo mucho interés a esa peli de hecho ya Martin Lawrence hizo tres películas de esta abuela es un peligro o algo así y era más o menos el mismo modus operandi creo que ya está muy explotado eso para más noticias de cine suscríbete al canal y alégrame el día